Música Realmente uno siempre lo sabe, uno sabe quién es, lo que sucede es que no siempre uno conoce la forma de expresarlo. Música Ya mucha gente ya se está familiarizando con lo que es la transexualidad y bueno, creo que esta es la cosa mejor, ¿verdad? Hemos tenido mucha suerte porque somos dos y quizás eso es lo que ha dado esa fuerza a nuestro caso particular, porque en realidad personas transexuales somos muchas, pero la relevancia ha sido el hecho de que seamos gemelos. Para nosotros eso ha sido maravilloso, siempre hemos estado juntos, hemos tenido la misma vida. Entonces en los momentos en los que lo hemos pasado mal, pues siempre hemos estado juntos. Y la psicóloga nos dice, mira, pues yo, pues yo, uno de los dos que influencian para el otro, lo sentimos, pero necesitamos tiempo, ¿eh? Lo digo que a veces con los que va a hacer. Y en tu carrera de entidad, ¿qué sigue te pone? Pues si tú te sientes como chico, ¿te pone el género masculino? Bueno, ya conseguimos cambiar el niño dos años después de comenzar. ¿Cómo ves el hecho de que en el instituto, por ejemplo, trabajemos esta realidad del tema trans específicamente? ¿Qué significa eso? Es necesario, porque hay mucha desinformación. Y al final la información es lo que nos va a llevar a que realmente sea natural. Y eso es lo que necesitamos en actualidad. Lo mismo que por aquí se empieza para cambiar. ¿Pero con la fiesta a quién? ¿A los alumnos? 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 Es difícil explicarlo. Porque cuando en pequeño, digamos, te hablo de… ¿Fanturario? O sea, hace unos años o así. O sea, yo sabía que yo, que la gente me trataba a mí como si yo fuera una niña, que no, soy una niña. La gente está loca. No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no sé si no sabía dónde podía salir esa idea. Pero para mí, mi hermano, él es igual, pues si yo en ningún momento me cohesioné, que a fuera que no, que no sienta. Ah, que no sienta. No, no sienta. Normalmente hasta los veinticuantos, veinticuantos, veinticuantos. No, por cuantos veinticuantos. A una hora, en la que empezamos en un tratamiento, con veintiol. Sí. Realmente, yo intento, no intento, soy natural. Soy consciente que la imagen que se tiene de la masculinidad es otra, pero lo que hago es olvidarlo. Es decir, yo no intento cambiar nada, yo soy como soy. Yo, por ejemplo, noto que las relaciones con un chico, lo que le estaba comentando ayer, a la hora de saludar. Saludar a un chico es como, es que me trofea a mí. Pero yo, por ejemplo, cuando le he saludado a un chico, digo, yo soy de dar dos besos, yo soy de dar dos besos a todo el mundo, porque me gusta, ahí está. Y le doy la importancia que tiene, que no tiene ninguna. No. 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 No.